Buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias por estar aquí. Siendo las 13 horas con 33 minutos del día 3 de noviembre del año 2021, se inició la reunión y con el objeto de registrar la participación de esta reunión, solicito a la diputada secretaria sirva a pasar lista de asistencia. Con su permiso, diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar a la lista de asistencia. Diputado José Alfredo Chávez Madrid. Presente. Diputada La de la Voz, María Antonieta Pérez Reyes. Diputado Edgar José Piñón Domínguez. Diputada Rosesía Ramatínez Díaz. Presente. Y diputado Luis Alberto Aguilar Lozoya. Diputado Presidente, le informó que se encuentran presentes, nos encontramos presentes, tres de los cinco diputados y diputadas que conformamos la Comisión de Economía, por lo tanto, hay cuento. Gracias, secretario. Bueno, también agradecer la presencia del diputado Carrera por estar aquí en esta comisión. Bienvenido. Bueno, se da inicio a la reunión del día 3 de noviembre del año 2021, instalados en la Sala Revolución, ubicada en la planta baja de este Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración los asuntos a tratar de esta reunión en el siguiente orden del día. Primero, pase de lista de existencia y verificación del coro. Segundo, la lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número 3, aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. Cuarto, el análisis y discusión de la siguiente asunto otornada de esta comisión, la iniciativa número 61, con carácter de decreto, a efecto de crear la mesa técnica en materia de fomento, regulación y fortalecimiento de prioridad, la cual tendrá como objeto la redacción de las propuestas para la instrumentación de una legislación estatal en materia de indicar iniciador, perdónenme, iniciador promovente, diputados y diputadas integrantes del Grupo Parlamentario Moreno. Quinto, planeación de la reunión de trabajo por el sector empresarial. Y sexto, asuntos generales. Solicito a la diputada secretaria que sirva someter a consideración de las y los integrantes de la comisión el orden del día e informe a la presidencia el resultado de la misma. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las diputadas y diputados presentes que se manifiesten con respecto al orden del día. Y a los que estén por la afirmativa, por la negativa, en abstención. Informo a la presidencia que se han manifestado tres votos de tres a favor del orden del día. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba, por consecuencia, el orden del día. En relación al tercer punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria se sirva preguntar a las y los integrantes de la comisión si tienen alguna observación en cuanto al contenido del acta de la reunión anterior, misma que se envió previamente por correo electrónico y en su caso de no existir ninguna, se sirva a someter la consideración e informe a la presidencia del resultado de la misma. Por instrucciones de la presidencia, solicito el voto de los diputados y diputadas que estemos por la afirmativa del contenido del acta de la reunión anterior. Los que estén por la afirmativa, por la negativa, en abstención. Informo al presidente que se han manifestado tres de tres votos a favor del contenido del orden del día de la sesión anterior. Gracias, diputada secretaria. Vamos a aprueba el contenido del acta de la reunión anterior. Pasando al cuarto punto de sogar, procedemos al análisis y discusión del siguiente asunto atornado de esta comisión. La iniciativa número 61, con carácter de decreto, a efecto de crear la mesa técnica en materia de fomento, regulación y fortalecimiento de la produría, la cual tendrá como objetivo la redacción de propuestas para la instrumentación de una legislación estatal en materia. Por lo cual, le concederé el uso de la palabra a la secretaría técnica de esta comisión para que nos pueda dar una exposición de la misma. Adelante. Gracias, diputado presidente. Con su permiso. En efecto, esta es una iniciativa con carácter de punto de decreto, a efecto de crear la mesa técnica en materia de fomento, regulación y fortalecimiento de la produría, la cual tendrá como objetivo la redacción de propuestas para la instrumentación de una legislatura estatal en la materia. Aquí vemos que viene inicialmente como una propuesta en decreto. Si me permiten, voy a comentar algunas consideraciones técnicas que advertimos durante el estudio de este asunto. La primera, atendiendo al artículo 105 de la ley orgánica de este poder legislativo, el cual me voy a permitir la lectura, dispone lo siguiente. Para el estudio y análisis de los asuntos turnados, podrán realizarse mesas técnicas, reuniones informativas, reuniones de trabajo, solicitudes de opinión o foros, invitando a participar de considerarse pertinente a especialistas en el tema de qué se trata. Por otra parte, el artículo 54 del reglamento interior dispone lo siguiente. Las mesas técnicas, reuniones informativas, reuniones de trabajo, solicitudes de opinión o foros que se refieren el artículo 105 de la ley, deberán observar por lo menos las siguientes formalidades. Fracción primera. Las mesas técnicas se desarrollarán atendiendo lo siguiente. La comisión establecerá el acuerdo para su creación, en el cual precisará su objetivo, integrantes, moderadores, periodicidad de las reuniones y plazo estimado de cumplimiento, en su caso, etc. En esta lógica, advertimos que para dar cabalidad a la instauración de una mesa técnica, requerimos primero de la iniciativa o el asunto en existencia, es decir, una propuesta con un articulado. Lo anterior, para poder instalar una mesa técnica, la cual se llevará a cabo por acuerdo, no por decreto, como inicialmente viene planteado en la iniciativa que se está comentando. Bueno, recordemos que los decretos tienen una vigencia legal, un acuerdo o no, entonces para poderle dar esta justificación a la mesa técnica, la vía propicia sería a través de un acuerdo que tome esta comisión, donde se justifique la creación de esta mesa técnica, tomando en consideración la existencia del asunto que se haya tomado a esta comisión de mérito. Es decir, una vez que se presenta la iniciativa en la comisión con una propuesta de articulado, la propuesta a seguir sería precisamente llevar a cabo una instalación de una mesa técnica, pero previo acuerdo de la misma, precisamente para recoger las opiniones o consideraciones u observaciones de todos los especialistas en la materia, de tal manera que esto permitiría nutrir mejor las consideraciones o las propuestas de los artículos correspondientes. ¿Eso sería cuánto, diputado presidente? Muy bien, no sé si alguno... Sí, yo quisiera hacer un comentario. Muchas gracias, les agradezco por lo que me invitan a estar con ustedes. Ya sé cuál fue el problema, porque ese es el que va con el decreto. En la legislatura pasada, la Comisión de Economía debió haber recibido una propuesta que hizo Canacintra, que no es el primer día, pero a lo mejor no se reincorporó el proceso legislativo y por eso no está ese articulado que usted comenta. Yo creo que ese fue el tema, porque sí existe una propuesta de una ley de coeduría que se está trabajando en Juárez por la parte de Canacintra, pero entiendo que no ha entrado a la comisión. Sí, es correcto. De hecho, si me permite, diputado, efectivamente, como turnos formales a la comisión, efectivamente nada más serviría el número 61, que es el que estamos ahorita estudiando y analizando. En ese sentido, pues tendría que hacerse a lo mejor la atracción de esa iniciativa de la legislatura anterior. Pero hasta el momento, formalmente, la única iniciativa que está turnada en esta comisión es la asignada con el número 61. Yo no le voy a dar problemas, que ustedes no tienen la forma. Bueno, aquí como presidente de la comisión, creo que estoy a favor de fomentar esta mesa técnica, nada más impedirles que sea por el debido proceso parlamentario y poder iniciar cuanto antes los trabajos de la instalación de esta materia. Sí tendríamos que dictaminarlo en contra por la deficiencia que encontró el área técnica de la comisión, pero en espera a lo mejor de, no sé cuál sería el camino, es que me puede auxiliar el área técnica, de que nos retornen a esa parte de que está en la anterior legislatura y ahí ya solicitarla. Tal vez se recomendaría a través del grupo parlamentario de este estado hacer la solicitud de reincorporación al proceso legislativo de la propuesta que nos mencionaba en la legislatura pasada, una vez que se encuentre formada esta comisión, sin necesidad de que medie iniciativa para la instalación de la mesa, por acuerdo de la comisión, se puede generar la mesa de ejercicio. Muy bien. Nos comentas que la iniciativa es de Icanacintra de Juárez. Y entiendo que la iba a la mujer en un punto del PAN, no sé de qué pasó. Lo vamos viendo, sí me comentaba el diputado de la necesidad, evidentemente, de escuchar al sector productivo de Suárez, comentar al diputado que fue un acuerdo de esta comisión el sesionar en distintos municipios del estado y Juárez por supuesto que lo tenemos considerando y a lo mejor sería bueno que uno de los puntos del orden de tratar en Ciudad Juárez sea precisamente esta ley que está impulsando Icanacintra de Ciudad Juárez. Por lo tanto, yo creo que podamos hacer el proceso legislativo adecuado, rescatar esa iniciativa y ya turnarla a la comisión y tenerla reservada a la discusión cuando nos toque ir a sesionar a Ciudad Juárez. Esa sería la propuesta. No sé cómo la ven. Muy bien. Entonces, tendríamos que votarlo de la negativa por el tema, pero en esta consideración. Sí, es el tema de un proyecto de dictadura. Muy bien. Pásele, doctor. Bien, entonces, bueno, entonces, en relación al quinto punto de orden del día procedemos. Ah, ¿lo votamos? ¿O lo votamos? ¿Puede tomar la circunstancia que está en la votación? Tomamos ese acuerdo. ¿En qué términos se va a someter la votación? ¿En qué se va a hacer una corrección? Trabajar un proyecto y también en sentido negativo, argumentando las consideraciones previamente expuestas, sin perjuicio de que se vuelva a presentar el documento, que reúna los requisitos necesarios para poderle dar toda la mirada en la mesa. Para efectos de que no se nos quede el turno sin... Sí. ¿Están de acuerdo a la felicidad? Sí, no te quede. Muy bien. Sí. Por instrucciones de la presidencia, someto a votación de los diputados y diputadas presentes el acuerdo detallado ya por la Secretaría Técnica de esta comisión. Los que estén a favor. Los que estén en contra o en abstención. Le informo, presidente, que estamos tres diputados a favor, de tres, por el acuerdo que plantea la Secretaría Técnica en función a la iniciativa que estamos discutiendo. Gracias, diputada secretaria. En relación al quinto punto de orden del día, procedemos a la planeación de la reunión de trabajo con el sector empresarial, definiendo el lugar a sesionar, fijar día y hora, invitados a sí, con probable orden del día. Entonces aquí le cedería yo la propuesta. Bueno, le quisiera yo hacerles una propuesta. Habíamos quedado que íbamos a sesionar por lo menos una vez al mes que estaríamos cumpliendo el acuerdo del día de hoy, pero también se visualizó por parte de los integrantes de la comisión de tener la posibilidad de acudir o invitar al sector empresarial de distintos municipios del Estado. La propuesta que yo quiero hacer en concreto es que este mes de noviembre pudiéramos atender al sector empresarial del municipio de Chihuahua. en diciembre, creo que va a ser un poco complicado, lo dejo aquí a su consideración, y reactivar en enero en el municipio de Ciudad Juárez y estar una vez por mes. Entonces la propuesta es noviembre aquí en la capital, enero en Ciudad Juárez, febrero en Delicias, y por último Cuauhtémoc en el mes de marzo. Esto para que nos dé la posibilidad de hacer una convocatoria extensa, amplia, y involucrar además a los compañeros que son electos o son de esos distritos electorales de esos municipios. Entonces a mí me gustaría que no nada más se quedara el tema en la comisión, sino que pudiéramos invitar a los compañeros de Ciudad Juárez, de Cuauhtémoc, de Parral, de Delicias, y por supuesto a las cámaras empresariales y al sector en su conjunto. Esa sería la propuesta como de calendario, no sé qué les parezca. ¿Y en qué momento veríamos ya la metodología de la reunión? Bueno, podríamos verla ahorita. El tema, yo les quisiera platicar un poquito lo que quiero ver con el sector aquí en Chihuahua. Básicamente los proyectos que tiene el sector empresarial, en específico el de Chihuahua Futura, ese es un tema que se han acercado a un servidor para poner a consideración de los diputados de la comisión, el que conozcan el proyecto de Chihuahua Futura, que es un proyecto de desarrollo económico hecho por el municipio de Chihuahua y por diversas cámaras empresariales, que es la ruta económica de la ciudad para los próximos 15 años. Creo que es importante que lo conozcamos y sería la cuestión de armar el orden del día de la próxima reunión de Ciudad de Chihuahua con a lo mejor este elemento que nos acaba de enseñar el diputado Carrera y otros temas que tú nos pudieras ayudar. Yo había pensado en que la convocatoria atendía a diferentes grupos, una de ellas obviamente a las cámaras, a través del consejo coordinador empresarial de cada municipio y juntamos con los directivos para los proyectos que ellos traigan en particular, pero también que se hiciera una convocatoria abierta a los empresarios pequeños y medianos que quisieran asistir a la reunión con la comisión, por aquello de que no todos estén afiliados, que no todos estén con la misma problemática y de ahí nosotros recibiéramos el planteamiento de lo que ellos quisieran exponer, entonces manejarlo en dos grandes grupos, por así decirlo. Me parece bien, yo agregaría también a los consejos de desarrollo económico que están en la ley de desarrollo económico del Estado, poderlos invitar también, pues invitar al consejo coordinador empresarial que es los organismos integrantes en cada municipio, a los consejos de desarrollo económico que están previstos en la ley y por último invitados de manera general a lo mejor con una solicitud previa de acudir para tener un orden de participación y eso sería prácticamente el orden. ¿En dos reuniones separadas? Pudiéramos hacerlo en dos reuniones, no tendría problema. Deberían de ser separados porque... Bien, o sea tendríamos uno con organismos empresariales y el consejo y otro abierto a la sociedad, ¿qué les parece? Y tendríamos dos sesiones, dos reuniones en cada municipio para tener... es importante para ver la logística también de convocatoria del lugar, etc. Sí, inclusive las reuniones podrían ser con una diferencia de una hora por accidente, una y otra, nada más para continuar con la misma dinámica, ¿no? Y aquí la cuestión sería identificar los lugares donde vamos a sesionar. Yo no sé si aquí en Chihuahua pudiera ser aquí mismo en la sanidad. Sí, pudiera ser en este congreso. O bien si vamos a las oficinas de los consejos, del consejo coordinador empresarial. Si gustan yo de manera económica les dan una logística de lo que debe ser ya la primera reunión y en base a esa tomamos ya para enero Ciudad Juárez y irnos en municipio y por municipio. ¿Qué les parece? Sí. Muy bien. Bien, bueno ya. La fecha es la fecha. Ah, fecha. Pues a ver. ¿Es en diciembre? En noviembre. Pues estábamos sesionando aquí cada 15 días, tendría que ser la siguiente reunión. Sí, ¿qué les parece? ¿Nomás qué? ¿Debe ser un lunes o un viernes? ¿Un viernes? Un lunes o un viernes. Aunque se nos ha más complicado el viernes. El próximo, el lunes 15, que es día de mi cumpleaños, por cierto, es asueto. Sí, es inábil. Es inábil. Entonces tendríamos que irnos, ¿qué les parece si nos vamos al lunes 22? No puede ser. ¿No puede ser? No. Me parece que ya no podríamos convocar para noviembre. No, no, no. ¿En la próxima reunión de comisión se va a... La propuesta es el lunes 29, ¿qué les parece? Sí, el viernes 26. O viernes 26. ¿Yo por qué? Porque viene así más complicado para... Para... No, no, no. Sí, se me hace que el lunes está... Todo el mundo sale... Sí. Lunes 29 de noviembre, ¿les parece? Sí. ¿Sabes qué? No, no. No vamos a poder... No, no vamos a poder. A ver, ¿les parece el... A ver... Miércoles 24. ¿Se complica? El miércoles, la cuestión es que tenemos sesión en martes y jueves. Tenemos que ir y regresar. Ah, pero va a ser el... Pero va a ser aquí. Sí, la de Chihuahua. Sí, está bien. Entonces, ¿les parece noviembre 24? Sí, porque vamos a la plenaria de diputados. A la plenaria de diputados locales. Bien, entonces, sería el acuerdo el día 24 de noviembre, la próxima reunión, ¿les parece? La hora... ¿Les hace bien 8 de la mañana? ¿Es más cómodo para...? Yo creo que temprano. Muy temprano. Podemos empezar, no sé, con... Pues tú concesa, ¿la ponemos? Sí, yo... Pero... Yo les sí propondría a 8 de la mañana. ¿1 de la mañana? Sí. Dependiendo del número. Dependiendo del número, pero sí, este... Yo les digo, yo me encargaría la logística para... ¿3 de la mañana? Bien. Bueno, una vez agotado el punto anterior, solicito a la diputada secretaria, se sirva su materia consideración de las y los integrantes de la comisión, la afirmación de la reunión de trabajo propuesta e informe a la presidencia de los resultados de lo mismo. Por instrucciones de la presidencia, someto a votación de los diputados y diputadas presentes la aprobación o no de la propuesta de la primera reunión con sector empresarial en la ciudad de Chihuahua, como se acaba de detallar por la Secretaría Técnica. Los que estén por la afirmativa, por la negativa, se informan, presidente, que habemos 3 de 3 por la afirmativa, cero abstenciones y cero en contra. Gracias, diputada secretaria. Bueno, se aprueba la propuesta. Y pasando al último punto de su hogar, solicito a la diputada secretaria, pregunte a las y los integrantes de la comisión si tienen un asunto general que tratar. Por instrucciones del presidente de esta comisión, pregunto a los diputados y diputadas presentes si existe algún asunto general que tratar, los que tengan algún tema para anotar. Yo nada más, digo para terminar, agradecerles… Sí, no hay ningún tema o asunto general al estar. Es que me saca el guión, no soy muy de guión. Vamos a agradecerles a las dos compañeras diputadas. Entre semana estaremos ya haciéndoles llegar la logística al lugar de los propios invitados para ya empezar la organización y que sea un evento que sí nos deje substancia y nos dé también la sensibilidad de lo que tenemos que estar legislando en estos tres años a favor del sector empresarial y de la economía del Estado. Muchas gracias. Gracias. Haciéndolas qué? Haciéndolas las 13 horas con 54 minutos se levanta la sesión. Muchas gracias. Gracias.